Hoy todos unidos te felicitamos A Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Hoy es día de fiesta y felicidad Por ser tu cumpleaños te vengo a cantar Y Dios te ha brindado un año más de vida Lleno de alegría y lo vamos a celebrar Hoy todos unidos te felicitamos A Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Hoy todos unidos te felicitamos A Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Y que sean muchos años más Que el Señor le pueda conceder en su mano al ver Para que Él pueda seguir sirviendo al Señor con todo tu corazón Un día como hoy Llegas en su hogar Todo fue alegría al ver y de llegar Y aunque muchos años han pasado chía Y Dios te bendiga y lo vamos a celebrar Y Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Para que tú sigas sirviéndole a Él Honra al Señor con sus palmas Amén Que bonita alabanza Amén Que le hemos cantado Especialmente a nuestro hermano Alberto Y hoy queremos dejarle en su corazón Estas alabanzas Que Él se sienta muy feliz Que Él se sienta muy contento Queremos saludar también y bendecir A toda su familia Dios bendiga a toda la familia A nuestro hermano Samuel Bendiciones Bendiciones Bendiciones